Segundo bloque de desafío empresario, sin dudas que la pandemia por COVID-19 significó poner en práctica diferentes formas de creatividad para generar sustentabilidad. Es el caso de emprendedores de la ciudad de Neuquén que lograron constituir una unidad de negocio vinculada a la comercialización de frutos secos, de hierbas saborizadas y también de producción saludable. En principio crearon una vidriera virtual, pero que ahora se potencia con otras formas de comercialización. Estamos en la ciudad de Neuquén, somos emprendedores, somos una pareja de emprendedores y estamos acá en la zona este de la ciudad, muy cerquita del puente de Cipolletti. Juntos creamos Destino Veggie en el año 2020 en plena pandemia. Nuestro negocio básicamente está orientado hacia lo digital, trabajamos mucho con redes sociales, con tiendas online y tenemos un espacio de showroom donde los clientes pueden acercarse a retirar su pedido o a fin de hacer alguna consulta o ver algún producto en particular, como también para conocer más de lo que les interese. Bueno, nosotros éramos trabajadores del rubro automotriz, trabajábamos en concesionarios, Maxi trabajaba en el área de repuestos y yo trabajaba en la parte de legales y recursos humanos. Y en plena pandemia, bueno, nos encontramos como muchos con la situación de estar suspendidos en nuestros trabajos y veníamos gestando esta idea de poder iniciar algo propio, de tener algún emprendimiento, primero pensado como alguna entrada extra y decidimos finalmente arrancar con el tiempo y el espacio que nos dio la pandemia al principio. Bueno, nosotros tenemos por un lado lo que son los productos de granel, de almacén natural, de tienda natural, como son frutos secos, cereales, granolas. La particularidad que tenemos es que trabajamos todo lo que son envases sustentables, que son envases hechos a base de fécula de maíz, que no son plásticos, son envases 100% de origen vegetal. Nosotros los trabajamos a medida, los cortamos a medida y fraccionamos los productos de granel que nos pide el cliente. Tanto el envase como las etiquetas son 100% compostables y reciclables. Utilizamos todo lo que es papel kraft o, bien, en algunas ocasiones, papel de caña de azúcar que es 100% renovable. Bueno, entre los productos de granel tenemos frutos secos, cereales y también trabajamos lo que son las líneas propias de productos nuestros, que son en particular, por ejemplo, como lo tenemos exhibido acá de este lado, los mix de frutos secos. Hacemos nuestras propias mezclas. Fundamentalmente tenemos dos mix que son como los caballitos de batalla, los preferidos de la gente, con frutillas, arándanos, frutos rojos, frutillas que deshidratamos nosotros, que empezamos a hacer este año. Y tenemos otra opción que viene mezclada, frutos secos tradicionales con chocolate semi amargo, que le encanta sobre todo a los niños y, bueno, a los papás también porque hacen que los niños coman frutos secos de esa manera. Estos son los productos que elaboramos nosotros y también tenemos por otro lado lo que son las yerbas, que son yerbas agroecológicas, cultivadas sin químicos, con un secado natural, por un estacionamiento en el cual no se acelera el secado a diferencia de la yerba comercial. Y eso evita muchas veces que la hoja se oxide y genere acidez. Nosotros compramos yerba granel de pequeñas cooperativas ubicadas en Misiones. Son cooperativas que son lideradas por mujeres, donde pequeños productores se reúnen y venden como una cooperativa. Son yerbas cultivadas sin químicos. Lo que nosotros hacemos es, una vez que pasa el secado natural y la molienda, que muchas veces en estas pequeñas cooperativas es una molienda que requiere de un servicio terciarizado porque ellos mismos no cuentan con el servicio de molienda, pasado el tiempo que debemos esperar para que nos hagan el envío a granel, lo que nosotros hacemos es, junto a las hierbas agroecológicas, es saborizarlas. Ese es nuestro producto, son mezclas de hierbas agroecológicas saborizadas. Tenemos las dos opciones. Tenemos la opción de la yerba que ya está saborizada, que ya viene con las hierbas, con los yuyitos, como diríamos comúnmente. Por ejemplo, tenemos una opción que tiene pétalos de rosa, manzanilla, menta y sedorón, una opción muy digestiva, que no genera acidez. Ideal para aquellas personas que les gusta consumir mucho el mate y por ahí no pueden porque les genera irritación, inflamación o les cae mal. Y tenemos a su vez la opción para que vos le puedas agregar a la hierba que vos ya tenés en tu casa, que son estas mezclas de hierbas que se pueden usar tanto para el mate o se pueden usar sola como infusión. Tienen esa versatilidad que te permite utilizarla de cualquiera de las dos maneras. Son mezclas de hierbas y las tenemos en tres variedades. Por ejemplo, trabajamos lo que es una línea desintoxicante, para limpiar y purificar hígado, intestino, regular tránsito intestinal. Otra opción que es digestiva, súper recomendada para los casos de acidez o malestar estomacal frecuente. Y una línea que le llamamos en calma, que es relajante para la ansiedad, el estrés, el insomnio. Muy claro es lo que pasa con las hierbas. La gente se acerca, le están en la feria, le mostramos las variedades de hierbas, les contamos qué opciones tienen saborizadas, les mostramos la calidad del producto y lo primero que dice la gente es, lo primero que dice es, ah, pero el paquete parece de un kilo. Lo primero que ven en el paquete es el volumen que tiene el producto. Y estos paquetes son de medio kilo. Cuando vos lo comparás con un medio kilo del supermercado, ves que el volumen, lo que vos te llevás es mucho más. Eso por un lado. Y la segunda exclamación de la gente es, ah, pero no es más caro, vale lo mismo que lo que sale en el supermercado. Si bien es real lo que vos decís, de que el trabajo artesanal tiene un valor agregado, nosotros nos preocupamos mucho también por ser competitivos y lo que más nos interesa es que nuestro producto tenga un impacto social. No solamente lo económico. El fin primero no es lo económico, sino el impacto social de que la gente piense en comer natural, piense en productos que cuiden su salud, que hoy por suerte está pasando, pero que también puedan darse el lujo de pensar en el impacto que genera su consumo en el mundo. Bueno, nos pueden encontrar en Instagram como Destino Veggie. Estamos también en Facebook, Destino Veggie con B corta y doble G. Y también tenemos una página donde pueden dirigirse a ver todos los productos que tenemos, tanto los que son productos naturales de granel como los productos propios, que son los mix de hierbas para mate, hierbas y frutos secos, que es www.destinoveggie.com.ar ¡Suscríbete al canal!